Rolex les presenta música. Melodías barrocas, gershwin, ritmos latinoamericanos y tesoro de la música de cámara en el suntuoso Palacio Garnier de París. El legendario tenor Rolando Villazón y el virtuoso del violín Renaud Capuzón presentan un viaje fascinante en el concierto final de la serie Rolex Perpetual Music, en apoyo del mundo de la música afectado por la pandemia. A todos estos jóvenes se les ha privado de un concierto y esto les da la oportunidad de estar en un escenario sublime rodeado de músicos un poco más conocidos que ellos, como Rolando o como yo. Están en el momento exacto en el que van a despegar y creo que es ahora cuando hay que apoyarlos. Fue muy conmovedora la respuesta de los artistas, pero sobre todo gran entusiasmo. Si hagamos música juntos, esto es fantástico. Uno de ellos casi se echó a llorar y dijo, me salvaste de dejar esto porque es así, tengo que empezar a llevar comida a casa. Entre los artistas seleccionados por Rolando Villazón se encuentra el conjunto de música antigua La Perliata, interpretando algunas joyas barrocas, incluida la antigua historia de Orfeo. Con Monteverdi, literalmente mi vida cambió, como me pasó con Mozart. Cuando cantas Monteverdi, no solo puedes cantar, tienes que ser un artista, tienes que contar una historia, hay que decir las palabras y darles sentido. Me encanta el Palacio Garnier, es un lugar mágico ver la pintura de Sagal allá arriba y ser parte de la tradición, de la historia, de este extraordinario, hermoso e histórico lugar es muy especial. Soy un completo enamorado de la música de Richard Strauss. Morgen, mañana, es una obra completamente luminosa que parece volar. Cuando la interpretas tienes la sensación de que navegas sobre el agua. Ambos artistas transmiten un mensaje de optimismo y esperanza. Todo el mundo ha quedado marcado por este periodo, debemos inspirarnos ahora a aprovechar lo vivido y sobre todo mirar el futuro. Unir fuerzas y ser solidarios, creo que es importante, pero a todos los músicos les diría sonreamos y la escena volverá a nosotros. Buen rato. Este es un proyecto enorme, Perpetual Music, porque envía una señal al mundo que dice, gente, esto es extraordinariamente importante y necesita ayuda. El arte y la música y la música clásica no son un adorno, no son algo para decir, bueno, no es algo fundamental, no. La música clásica, el arte es realmente fundamental. Rolex les ha presentado música.